¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un video en el canal! Yo soy Arranco, el deus aquí en un nuevo video de GTA V Y hoy estamos aquí con los Panadu ¡Hola! ¿Cómo estás, bro? Estoy muy bien Y hoy estoy de equipo con el Alex y Fran Estamos separados el día de hoy ¡Seremos enemigos! Bro, 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 has visto tremendo cohetes que me cargo Sí, sí, mira, tremendo cohetos Hoy estamos aquí en un RPG vs Insargen O sea, que son carros blindados ¡Miren, ahí vienen! ¡Ahí viene, Alexi! ¡Ahí te va! ¡Malardo! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Malardo! ¡Míralo, míralo! No nos pueden dar, Alexi No nos pueden dar, ¿sabes por qué? ¡Porque somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Toma! ¡Oh no! ¡Muente, Alexi! ¡Muente! ¡Uy! ¡No te salvé, papu! ¿Ves esos reflejos? Vale, ¿por dónde vendrán? ¡Emi! Tengo que dar la huequitita, está viento el autito ¡Mira, Alexi! ¡Hagamos esto! ¡Tú miras a la izquierda y yo a la derecha! ¡Ahí me avisas si vienen! ¡Pero no me avisaste, imbécil! ¡Uy! ¡Subviví! ¡Ahí te dijiste que la izquierda y la derecha, no adelante o atrás! ¡Ah! ¡Troleado! ¡No! Estoy al borde ¡Estoy al borde, Alexi! ¡Un poquito de vida me queda! ¡Azú la vez! ¡Mira, Emi va volando! ¡Le gusta mucho volar! ¡Oh! ¡Le pego en el aire! ¡Soy buenardo! ¡Me lo hice en el traste, eso dolió! Es que al tener coches blindados nunca explotan, sucios ¿Dónde está Francisco? ¡No lo sé! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mamadísimo! ¡Uh! ¡Me salvaste, Popu! ¡Tremendo! ¡Ahí lo hició! ¡Toma! ¡En el aire, en el aire, Rafa! ¡A la una, a la dos y a la dos! ¡A los tres! ¡Ya le queda poca vida a Emi! ¡Pero viene Frank! ¡Aquí vengo! ¡Aquí vengo! ¿Qué dijiste, perro? ¡No! ¡Pero viene trencito el sucio! ¡Ya! Oye, ¿cuándo me encuentran esos autos? Yo ya estoy harto. Les he dado como cinco cohetazos. Es que, no sé, tienen mucha confección. ¡Es que somos indestructibles! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Se murió el Panapachi! ¡Queda Emi! ¡No eres indestructible, Emi! ¡Ven! ¡Emi, tienes que vengarme, Emi! ¡En el aire! ¡A la derecha, a la derecha! ¡En la parte de abajo, Alexi! ¡La pancita, la pancita! ¡Mirá! Creo que iba a ser el truco. Hay que parar en la pancita del carro. Ahí es más vulnerable. ¡Ahora sí! 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 ¡Panita, Alexi! ¡Se suicidó! ¡Se suicidó, imbécil! ¡Está imbécil, tu compañero! ¡Ibécil! ¡Emi es uno contra uno, panita! ¡Ahora se desirá! ¡A manos limpias! ¡¿Quién es mejor?! ¡Toma! ¡Toma! ¡Soy buena! ¡Mi pancita! ¡Alexi, ahora nos toca a nosotros atropellar a esos sucios! ¡No voy a disputar! ¡No, tremendos los carros! ¡No, no, no, no! ¡Itsi! ¡Atrévense a venir, guacho! ¡Atrévense! ¡El que acabo de pillar es el más mamado! ¡No, no subestimen! ¡Aquí vienen, aquí vienen! ¡Fuego! ¡Ostras! ¡Todos los carros son iguales! ¡Se comió uno! ¡No se van a dar cuenta! ¡Toma, Fran! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡¿Cómo que sigue vivo el sucio?! ¡Qué asco! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy a tomar carrerilla! ¡Vamos, Alexi! ¡En mí, en mí, en mí! ¡En foquemos en uno solamente! ¡En la aquí, en la aquí, en la aquí! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡No! ¡Emi se suicidó! ¡Me se murió! ¡Mira, Alexi! ¡Alexi, Alexi, no te la juegues! ¡Cambia de carro! ¡Volta, Fran! ¡Uy, casi! ¡Cambia de auto! ¡Cambia de auto! ¡La técnica, la técnica! ¡Claro! ¡Y mira! ¡Y como los carros son del mismo color! ¡No sabe quién es quién! ¡Es lo mejor! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad, mi pana! ¡Ah! ¡Tú te crees! ¡Te crees que soy daltónico! ¡Chinchulín! ¡Claro! ¡Pero es que es del mismo color! ¿Cómo vas a ver quién es quién? ¡Claro, exporta un carro y ya está! ¡Es verdad! ¡Es la espían! ¡En la panza! ¡Voy a aplicar la técnica de la panza! ¡No me pego yo y luego le pegas tú! ¡Somos monargos! ¡Pero me hicieron el sanduichito! ¡El sanduichito! ¡Prepárate, mi! ¡Prepárate, prepárate! ¡Esta vez le vamos a dar a las dos! ¡No, no! ¡No nos van a derrotar! ¡Vamos, Alexi! ¡Recuerda en tu caso! ¿Sabes qué? ¡Te vas a comer un sándwich de puñetazo! ¡Es lo que te vas a comer ahorita! ¡No, no, no! ¡Mira, Alexi! ¡Un sándwich de auto mamado! ¡Uy! ¡Cuidado, Alexi! ¡Te rozó la calva! ¡Si lo peinas! ¡Mi muerte! ¡Mi muerte! ¡Ah, no se importa y sin una rueda! ¡Pero eso no me importa! ¡No, no, no! ¡Puena, hagamos el sanduichito! ¡Tú de un lado y yo del otro! ¡Yo ya estoy! ¡Yo ya estoy! ¡Yo ya estoy preparado! ¡Yo miro a la izquierda! ¡Ah! ¡Alexi! ¡A misa, imbécil! ¡Buenas! ¡Bajamos de pan! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Estoy metido en el carro! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No, no! ¡Hola! Mi equipo es manco. Bro, bro, bro. Tienes que destruir el auto. ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Pero! ¡No, imbécil! ¡No! ¡Uy! ¡Hazla, Gamco! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pilló un compañero tan inútil? ¡Se mata al solo! ¡Muy inútil! ¡Venga, Emi! ¡Granco, tú y yo otra vez! ¿Sabes qué se me ocurrió? ¡Qué se me ocurrió! ¡Pillar el carro de Fran! ¡Venga! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! Emi, cuando caigas te lo busca que es. ¡Aquí! ¡Caigo aquí! ¡Es broma! ¡Es broma, es broma, es broma, Emi! ¡Es broma, es broma, es broma! ¡Bájate, bájate! Vale, me bajo y tengo aquí lanza misil. Ahora tengo mejores punterías. ¡Atropellalo, Emi! ¡Atropellalo! ¡Atropellalo! ¡No va a poder atropellarme! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Al que se suicida! ¡Al que se suicida! ¿Qué? ¿Cómo que se suicida, tonta? ¡Mira aquí! ¡Ah, que desapuño! ¡Yo! ¡Puño! ¡Puño! ¡Tengo poca vida, tengo poca vida, tonta! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué asco subestimé a Emi! ¡Es más fuerte de lo que pensé! ¡Tiene más fuerza que un hombre! ¡Está mamadísima! ¡Entrena 24 a 7 en el gimnasio de la esquina! ¡Es verdad, es verdad! ¡Pura, pura heroína! ¡Hay que estar mamadísimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, esta, esta perdí porque esta vez! ¡Emi, hay que explicarle lo mamadísimos que hay que estar a estos guachos! ¡No, no! ¡Lo que pasa es que Emi... ¡Emi me mostró los dientes! ¡Emi te va a castigar ahora! ¡No podemos estar los dientes a tu dueño! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo! ¡Está dando las patas! ¿Cómo que sigue vivo el sucio? ¡Sigo vivo! ¡Espera, la elección, la elección! ¡Está quieto, está quieto! ¡Está quieto, está quieto, está quieto, está quieto! ¡Pila, un nuevo carro, un nuevo carro! ¡Lo hemos caqueado, lo hemos caqueado! ¡Te voy a salvar, te voy a salvar! ¡Uy! ¡Pero no, 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 no! ¡Esparen, esparen, esparen! ¡Cuidado que nos hacen el sanduichito, el sanduichito! ¡No! ¡Me mató! ¡Qué pena! ¡Me reventó! ¡No te la hicieron, mi Juana! ¿Tú has jugado a los bolos? ¡He jugado a los bolos! ¡Espáral, espárala! ¡No dejes de espárala! ¡Pues a tumbar a los bolos! ¡Y a hacer una chusa! Ok, Emi se suicidó en Malarda ¡Vamos, Alexi! ¡Se suicidó, se disparó! ¡Un accidente! ¡Un accidente! ¡Alexi! ¡Queda ahora mismo dueño versus mascota! ¡A ver quién gana! ¡Ah, mira! ¡Si nos podíamos subir aquí! ¡Aquí no nos alcanzan! ¡Qué asco! ¡Esto es de tramposo! ¡No, Alexi! ¡Tú sí llegas! ¡Van, cuidado! ¡Te caes! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Aquí no llegas! ¡Huevo! ¡Ah, se llega! ¡Se llega! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Está asustado! ¡Bien! ¡Y bueno, no! ¡Somos tremendo! ¡Alexi, el mejor equipo del mundo! ¡Somos más socias, bro! Solo ganan, solo ganan porque, 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 porque yo tengo un compañero manquísimo ¿Qué? Nada, pero tú dices que estaba mamada ¡Y bueno, chicos! Si te ha gustado el video, suscríbanse, denle like, comparte un saludo y tiene que me está ahí ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡A la revancha, la revancha!